¡Que hay muchas manos largas! Gracias. Bueno, para mí lo destacable de esto que me preguntas es el maravilloso hecho que estuvimos en Chihuahua, de que es un placer venir a tratar de contarles un cuento, una historia e intentar divertir al público. Y parece que lo logramos. Fue un público muy amoroso, muy generoso. Yo nunca había tenido el placer de venir personalmente a trabajar a Chihuahua como actriz. Entonces, bueno, ha sido una maravillosa experiencia. Y yo nos tenemos que retirar. Tengo que llevarla a hacer unos exámenes y no precisamente de la escuela. Andale, chamamita. Vamos. Oiga, usted debe ser fulvia, ¿verdad? Sí, señora. Ah, bueno. Toma por su boca misma propia, ¿verdad? Sí, se queda así como... como me ha hecho un pido. Ay, no, no, mamá. Bueno, pues que se han manifestado ya muchísimas madres que evidentemente necesitan de esta... de este... ¿cómo se llama? Apoyo, obviamente, ¿no? Que somos tantas las mujeres que hoy en día tenemos que tratar de malabarear entre ser madres y luego también ir a trabajar. Que, pues, es algo que creo que están haciendo notorio que quitar, o sea, bajar a ese nivel el apoyo que les habían estado dando. Y más si es por cuestiones políticas porque venía de otro partido, pues, qué mal que sean las mujeres las que tengan que pagar una cosa que parece un poco más personal, ¿no? Creo que... espero, tengo confianza de que, pues, puedan recapacitar y no quitarles ese apoyo a las mujeres. Bueno, esta es una obra para divertirse. No es una obra que tenga un mensaje social, es una obra en la que diez mujeres sacan lo mejor y lo peor de sí mismas. Entonces, es una obra que nos invita a reírnos de nosotros mismos. Una breve opinión del proyecto este del Tren Maya que va a afectar a comunidades indígenas en Chiapas. No, no va a afectar a las comunidades indígenas, va a afectar al país entero. No es solo a las comunidades, es el Tren Maya, bueno, no le vamos a decir el Tren Maya, el tren que pasa sobre el territorio maya y destruye, y va a traer la destrucción, va a traer más turismo, que ya no cabemos con el turismo, y es un proyecto muy mal planeado y no lo vamos a permitir. En Chihuahua no se ha pedido la alerta de género, tú has acompañado a las organizaciones que protestan por los feminicidios. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu opinión de esta situación por la que siguen los feminicidios y no se pide la alerta de género? Bueno, es que eso es increíble, ¿verdad? Un gobierno que empieza y no toma esas como prioridades, pues me parece que está equivocado. El feminicidio en nuestro país es algo que debemos detener de inmediato. Y no solo es en Chihuahua, o sea, ya hoy día en el Estado de México ya hay más feminicidios. Entonces es una situación que debe ser tomada prioritariamente porque esto no puede continuar.